La familia del conductor cuyo camión fue encontrado en la zona continental está envuelta en el drama de no tener información sobre su ser querido. Las pistas son pocas. Médicos de Estados Unidos llegaron a Buenaventura. En coordinación con la alcaldía, la brigada y la policía adelantan jornada de salud en la comuna 5 que se extenderá hasta mañana. Se incrementan los carros y motos que son robados en otras ciudades del país y vendidas a bajos precios en Buenaventura. Ojo vivo cuando adquiera un vehículo de segunda. Otro homicidio en Zaragoza. Al parecer por robarle el oro dieron muerte a un hombre anoche en la zona minera. Como si fuera poco, otro hombre que vendía comidas y bebidas en Zaragoza fue víctima de los sicarios, pero en un barrio del continente. Desplome de una casa dejó sin techo a una familia en el barrio Juan 23. Eclopac dice que hace las gestiones para ofrecerles una ayuda. Líderes afro de esta región reconocen intimidaciones contra sus vidas y como son severamente afectados por culpa del desplazamiento. El premio de la policía a nivel nacional que reconoce al barrio con el mejor comportamiento no ha sido entregado en Buenaventura. Un informado dice que no se han cumplido los requisitos. Y espere, el caso de una mujer reportada como desaparecida. Desde Cali supuestamente contactó a los familiares para que le enviaran un giro, pero nunca regresó. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.